La exposición Guerra Interior del artista cubano Dagoberto Rodríguez plantea una pregunta tremendamente pertinente en este momento que es ¿cuál es el estado o cuál es el estatus actual del conflicto bélico? Una pregunta aparentemente que no nos tocaba de una forma tan directa hasta hace poco tiempo, pero sí que nos ha interpelado desde otro lugar. Cuando empezamos a trabajar en este proyecto nos preguntamos sobre la guerra, sobre el estado de la guerra, qué significado tenía preguntarse sobre la guerra hoy día en el contexto actual y poco a poco esa pregunta empezó a tener respuestas en diferentes líneas, en diferentes direcciones. También nos queríamos preguntar sobre la guerra que sucede internamente dentro de cada persona, esa parte, esa dimensión de conflicto y esa dimensión digamos como binaria de bueno o malo, enemigo, amigo, todo esto formaba parte también del proyecto en términos conceptuales. Entonces una pieza clave de esta investigación ha sido el vídeo Geometría Popular, que es un vídeo que se incorpora muy al final del proyecto, es una de las últimas piezas que Dago produce para esta exposición y en este vídeo lo que presenta es de una manera plástica, utilizando también simbología que tiene muchas connotaciones para Dagoberto y en su formación como artista utiliza las tres figuras geométricas básicas, el círculo, el triángulo y el cuadrado, para precisamente abordar la hostilidad y el conflicto humano. Entonces al principio vemos a una serie de personas discutiendo en un primer plano, primerísimo primer plano, no sabemos muy bien por qué discuten y luego de pronto la cámara empieza a abrirse y empezamos a ver ahí una cierta formación de ese grupo que como digo arma estas figuras ¿no? Es un conflicto que podría ser un conflicto de una cosa muy particular a algo más ideológico, más profundo, podríamos ubicarlo en cualquier lugar del planeta y bueno yo creo que es una pieza que resume plásticamente de lo que queríamos hablar ¿no? de fuerzas que se contraponen y de cómo eso a la vez puede transformarse en algo que une ¿no? o sea, digamos las connotaciones como de contrasentido, de la idea de hostilidad, de la idea de paz, de la idea de guerra era algo que también nos interesaba abordar en este proyecto. Esta obra es una serie extensa en mi trabajo que trata de devolverle a las estrellas simbólicas, estas estrellas que aparecen en las boinas, la estrella solitaria del Che, la estrella de las órdenes militares, la idea del proyecto es devolverle su piel de animal, entonces todas las estrellas aparecen con su nombre científico y con la piel que deberían tener como cuando eran animales en realidad. Hay que tener en cuenta que las estrellas del mar son uno de los animales más depredadores que hay también y que por donde pasan arrasan en el fondo marino, aparte de ser un integrante tremendo de la iconografía de la revolución, la iconografía del socialismo, del comunismo, el proyecto se trata sobre las variaciones de la estrella solitaria del Che, la estrella de la boina del Che ¿no? Estamos ante una de las primeras obras que decidimos que iba a estar en la exposición porque se ajusta mucho a la narrativa de todo el show. Esta pieza se titula ánforas y son piezas cerámicas que están basadas en la munición que se tiraban en la guerra de Siria durante el sitio de Alepo, los dos bandos que estaban en pugna y es el tipo de explosivo casero que hace la gente con los recursos que tiene ¿no? Bombonas de butano con unos alerones para dirigir el disparo. Estas bombas usualmente estaban llenas de metales, de piezas de metal y eso eran tremendamente mortíferas. Mi interés por este tipo de munición es porque mientras estaba en Cuba durante mi etapa formativa siempre teníamos una clase que era preparación militar. En las clases de preparación militar te enseñaban cómo hacer este tipo de explosivos y cómo enfrentarse a un enemigo diez o doce veces más poderoso que tú. Todo este tipo de prácticas de guerra asimétrica que se han implementado en Siria no me son ajenas. Son las que estudié en la escuela. El gesto de aquí es utilizar la forma y las dimensiones prácticamente a escala real del misil TOU pero transformados en el plano de una casa. Y aquí pues es el plano de una casa donde podría estar el salón, las habitaciones, vemos una escalera ¿no? O sea, ese tipo de operaciones son las que están muy presentes en el trabajo de Dagoberto ¿no? Esta obra se denomina Tweet. Es un diálogo extraído de un pequeño video que se colgó en Twitter cuando el ejército sirio se aproximaba a Damasco, a Guta. En este video aparecen dos combatientes, hay uno que ha perdido las manos y está en el suelo preguntándole a un muchacho joven si sus manos estaban bien. Le preguntaban ¿están mis manos bien? Y el chico le decía sí, están bien, no te preocupes. Y él decía ¿tú estás seguro? En realidad las había perdido. Otro de los detalles de esta pieza es que ha sido fabricada raspando los azulejos y dejando el texto en negro, un azulejo que originalmente son negros. Básicamente el recurso de Cuba ha sido su palabra y esta serie contiene las 12 palabras que más ha pronunciado la revolución cubana a lo largo de 60 años ¿no? Todos los discursos oficiales terminaban con esta frase, patria o muerte. Esto ha sido como la gran frase de Cuba. Por esta frase hay generaciones de personas que han dado su esfuerzo en su vida por la revolución. Este set de palabras conviven con todos estos residuos de los coches americanos de los años 40 y 50. Hay que decir que los autos norteamericanos de esa época sufrieron y los artículos de consumo en general sufrieron por primera vez una expansión tremenda. Estas dos cosas son antagónicas pero conviven en Cuba de una manera bastante flexible y las dos apuntan a un contenido diferente. Finalmente en esta sala nos encontramos con tres piezas de la obra de Dagoberto que marcan también esta nueva etapa de su trayectoria. Pero que sin embargo operan con lógicas que hemos reconocido y que podemos reconocer a lo largo de toda su obra ¿no? De todos sus años en su trayectoria como artista ¿no? Este puente que es un puente fabricado para que se refleje es como si fuera un ejercicio del mito de narciso donde el reflejo es casi más importante que la misma pieza. De la única manera que puedes ver, ahora no se percibe tanto porque se ha oxidado, esto es parte de la obra también. Pero como tú puedes apreciar realmente como es el puente en su completa funcionando correctamente es mirando el reflejo ¿no? Y es significativo que esta idea ¿no? en esta pieza, el reflejo más importante que la imagen. La idea de los túneles básicamente se trata de construir una visión distópica del tránsito y de la existencia ¿no? Es como una idea donde no hay salida ¿no? Tú no está muy claro si estás metido dentro de un juguete, si es un espacio temporal, si es un momento en el espacio en el que estás atrapado o si es una nave interplanetaria. Los ambientes de los túneles no te dan pista, solamente te dan como una salida al final y tú sabes que siguen y que siguen interminablemente ¿no? 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 Gracias.